030913, te quiero, te quiero Te daré todo el tiempo que sea necesario Siempre y cuando me prometas que por siempre estaré a tu lado En mi mente hay una guerra de pensamientos entre todos ellos Estás en el medio y despiertas mis sentimientos Todo el destello y aquellos sueños que tengo y despierto sin aliento Eres el aliento de vida para mi vida Si a ti mi vida no tiene alegría No te quiero perder, te quiero tener Hasta la vejez sin retener este corazón que bombea de tu amor Quiero sacar aquel amor que hizo tanto daño Porque no te quiero hacer daño Déjame entrar en tu mundo, seremos solo uno Caminaremos por un mismo rumbo Tú y yo siempre juntos, tus ojos son mi reflejo Por tus labios me desespero, a veces despierto y pienso Que piensas que ya no piensas en mi Pero si que eso no es así Mis canciones sabrán casi todas de ti Y si no fuera por ti yo no estaría aquí escribiendo esta canción Que es para ti, que es para ti Te daré todo el tiempo que sea necesario Siempre y cuando me prometas que por siempre estaré a tu lado Quizá no sea así, pero vivo con esperanza de que me digas que sí Y si esto puede ser así, eres el hombre más feliz del universo Verso, que te escribo y si quieres te lo regalo con un beso Pero no sé que piensas tú de todo esto Yo vivo y muero con esta ilusión que me mata por dentro Pero no resisto, quiero demostrarte todo lo que siento Cientos de te quiero, ocho letras, dos palabras que salen del corazón Y con el corazón yo te escribo esta canción Para que pienses las cosas que quiero vivir contigo Piénsalo, piénsalo porque ya no hay camino atrás Hay que mirar hacia adelante sin dejar que nadie nos se pare Eres como el aire, no estás pero te siento Y te respiro en cada momento Cada minuto que pasa yo más te quiero Cada minuto que no estás siento que me muero Pero pienso en morir solo contigo Por eso te quiero y te quiero a mi lado Por el resto de mi vida Yo por ti daría la vida Con la condición de que tú seas mi, ellos y a tu, yo Pero sigo esperando el tiempo En el que me hagas feliz con tan solo un te quiero Porque tú sabes que te quiero Porque tú sabes que te quiero Esto es MC Niko No voy a parar, te voy a buscar Tú en mi mente siempre estarás Vamos a ver, quiero saber Tu corazón me ama también No puedo dejar de pensarte No puedo dejar de mirarte No puedo dejar de extrañarte No puedo dejar de abrazarte No puedo dejar de besarte No puedo dejar de quererte No puedo dejar de adorarte Y sobre todo no pienso dejar de amarte Te voy a parar, te voy a buscar Tú en mi mente siempre estarás Vamos a ver, quiero saber Tu corazón me ama también Eres la persona que me hacía más fuerte Que seas a mi lado, es cosa de suerte Quererte, besarte, adorarte y tenerte Entraste a mi vida, no quiero perderte Tú mi dueña y mi complemento Siento que contigo es especial cada momento Me atrapaste, me moviste, me llenaste de alegría Me enseñaste un mundo al cual no conocía Me llenas de aliento Tu amor es mi alimento Tu cuerpo es algo más que perfecto Tus besos en mí tienen un efecto El efecto que hace que mi corazón sonría Mira tú y yo juntos, ¿qué lo pensaría? Yo soy tan capaz que por ti mataría Y es que te amo tanto, no lo negaría Si te amara más, mi corazón explotaría Es mi realidad, te digo la verdad Mi corazón te habla con sinceridad Y es que no puedo dejar de pensarte Tu amor es tan grande, no pienso soltarte Con tan solo de tu amor empiezo a escribir arte Y mi corazón se paraliza de mirarte Llega un momento en que piensas en una sola persona Y esa eres tú Dieciséis cero seis doce Es MCJEE Y es MCNICO Dos mil trece Si Celta Rap en edición Sencillo 030913 Te quiero Música Gracias por ver el video.